¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Sigue 0 a 0 el marcador! ¡Está más activo! Ustedes saben que siempre estamos activos ¡Estamos activos! ¡Estamos activos! ¡Estamos activos! Le ganamos a Foxport, ¿no? A Foxport le ganamos A Balsapino ¡Uy! Vamos todavía al marcador Sigue 0 a 0 No hay goles, Metales, La Favela Así que comparta gente la transmisión Comparta que estamos transmitiendo en vivo Este gran partido Gracias Samael Comparta gente, comparta la transmisión ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal la transmisión? Comparta gente que estamos transmitiendo Seguimos todavía el marcador ¡Vamos! ¡Avanza Chino! ¡Chuy Chuy! ¡Está Ulloa! ¡Ey! Vamos todavía ¡Va Chuy! ahora va comparta gente, seguimos todavía avanza Ulloa, estamos en marcador 0 a 0 avanza Pali va el chino avanza el chino atrás con Pali avanza el cuadro sigue Renzo, va Pali comparta gente comparta abajo la transmisión, ya nos enganchamos rapidísimos, somos 500 ahora va Pali, 0 a 0 Metales contra el cuadro de La Favela esperando el cuadro de Amigo de Dariel el ganador de acá clasifica a la gran final toque y toque y toque por todos lados ambos, 10-10 esa 10-10 y Carriles le puso el pito en la boca ah no, su dedo, era su dedo avanza Iván era su dedo sigue Pino estamos todavía gente será su dedo hay que meter algo sabroso avanza Chuy va Pino avanza Pino uy, ahora siga, no sale avanza Ulloa va a gambetear Ulloa y la palo choca el chino el palo el primer palo de arqueros vamos todavía el marcador 0 a 0 segundo tiempo aquí en Copa Vía los amigos de Villa va a sacar Ulloa atrás va Toronja sigue Chuy ahora va Jimmy Bustos atrás con Chuchuy va Toronja llega va el Zapino uy, a la batalla de Vida no se va por la gente de Villa de Santiago de Chile estamos todavía el marcador 0 a 0 avanza Chuy saque de Costava comparta gente la transmisión saludos para la mansión cancha sintética la mansión ya nos tocará la revancha así son los penales dicen estos amigos vamos a hacer la gente quiere goles o quiere penales va Pali Pelongo sigue Ulloa y eso y eso lo agarraron Pelongo la barra Ulloa de atrás y no se iba con todo Pino Vanza Chuchuy estamos 0 a 0 el marcador la favela contra el equipo de Metales Martínez van Chuchuy van Chuchuy van Chuchuy vaya Pino Pino gambeteando por todos lados seguimos 0 a 0 vamos gente comparta vamos a llegar a los últimos minutos va el Chino dos de los mejores ahora va va Redenso lo corta bien ya está con la silbata en la boca sigue va a Chuchuy Jordi fuerte saludo para Boli para los íntimos de Manzanilla que va a estar presente en la copa puro chocolate que ya viene el relámpago puro chocolate y en la arcade estos muchachos lo van a ver en la arcade en puro chocolate avanza Renzo sigue todavía esto va a pasar lo mismo en la arcade gente pala de mega plaza saludos para mi hijo Jerico del Agustino Toronja lo mejorcito avanza atrás Pino vaya Pino entre dos Pino llevando a todos Pino fuerte Jimmy avanza goleador Giovanni saque de esquina vamos todavía 0 a 0 0 a 0 el marcador le dice 0 a 0 venga Giovanni ahora va Jordi no está Chuchu lo levantó estaba jateando y lo levantó un pali casi saca de esquina ahora va Metales uuuh diga lo que hizo la panterita la última casi casi nos vamos gente a la tanda de Penales a la tanda de Penales ima 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 Vamos gente, ya somos 700, 800, estamos en vivo, ya saben, este 14 de octubre estamos en el Relámpago organizado por mi persona y Quevedo, puro chocolate y dosa. Están Tolomeo Blas, los íntimos de Manzanilla, La Pavela, está el Honoles de Huachipa, está Yembios, está el cuadro de 13 de Vice, está el equipo de Electro Alex, está el cuadro de La Peña de Chacal, está el equipo de Íntimo de Atusparia, está el cuadro de Muchos Buenos Equipos de Manzana, La Manzana, está también el cuadro, Muchos Buenos Equipos, así que ya saben gente, este 14, está también Puerto 17, Familia Pacheco, tremendos duelos, tremendos equipos en este gran campeonato que va a ser el 14 de octubre, viernes en la Arcai, puro chocolate dos, mi relámpago se viene gente, puro chocolate dos, espero su participación, a toda la gente, a todos amigos, este 14 de octubre, espero su participación a todos, viene mi gran relámpago con mi gran amigo que veo, así que los espero y nos vamos a las andas de penales. Y va Giovanni Asensio, ¡Oh! ¡Oh! Y va Samuel con Chichuy. 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 Y va Samuel. Y va Samuel. Y va Samuel con Chichuy. 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 Y va Samuel. Y va Samuel con Chichuy. 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 Y va Samuel con Chichuy.